¿Cómo hacer para olvidarte lo que yo hago es recordarte? Difícil no imaginarte estar a ser en otra parte Tengo en el pecho clavada una espina ¿Qué circunstancia dañina? Si el perdón tiene cabida ¿Qué sane pronto esta herida? Y este dolor como un ardor rompe mi vida serena Quitarme toda esta pena para no llorar más sangre Y este dolor como un ardor quema tan fuerte mi sueño Mi corazón tan pequeño Tu lejanía me envía sola y triste por la vida Al recordar tu partida ¿Cómo hacer para perdonarme? Lo quise o dejé de hacer Si perdonar es divino Pagar lo justo también Y si escuchaste este canto Piensa que te pienso a diario Y más temprano que tarde Te besaré yo las manos Y este dolor como un ardor rompe mi vida serena Quitarme toda esta pena Quitarme toda esta pena para no llorar más sangre Y este dolor como un ardor quema tan fuerte mi sueño Mi corazón tan pequeño Tu lejanía me envía sola y triste por la vida Al recordar tu partida Oh, 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 oh ¡Gracias!